¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero fue primero el gobierno de Colombia El gobierno de Colombia fue el que te contactó Para darte la información, o sea, la inquietud Y tu poder profundizar Sí, inteligencia Y cuando comenzaste a hacer esa investigación Y fuiste encontrando cosas ¿Sentiste presión? ¿Tuviste miedo en un momento determinado? No, no como tal, no durante el proceso de la investigación La investigación duró dos semanas Obviamente hubo encuentros Como por ejemplo en la plaza No recuerdo En el parque Virrey, por ejemplo Las tres de la mañana Cosas por el estilo Pero no, durante el proceso no Fue luego Después que salió publicada la información ¿Qué pasó después? Bueno, empezó una campaña sumamente dura Contra el Pan and Post Contra nosotros Bueno, fue un escándalo en general Hubo muestras de apoyo importantísimas Por ejemplo, Patricia Y ustedes mismos aquí en el canal de Factores de Poder Fueron un apoyo fundamental Y bueno Creo que lo importante en el momento Fueron los pronunciamientos que hubo Desde, por ejemplo El gobierno de Colombia Probablemente el canciller Holmes Trujillo Y la propuesta La supuesta promesa De la designación de un contralor Por parte del presidente Juan Guaidó Que lamentablemente aún Ningún periodista que lo ha tenido al frente Se ha atrevido a preguntar El presidente Juan Guaidó Que qué ocurrió con esa promesa Creo que es lamentable eso ¿Qué piensas tú Después de haber publicado ese trabajo De haber visto las promesas de Juan Guaidó Y que no haya cumplido ninguna ¿Qué te deja eso? ¿Qué piensas tú De la presidencia interina En este caso y en general Con su desenvolvimiento en estos 11 meses? Él anunció Que había tomado la decisión De apartar del cargo A los dos implicados Que eran Rosana Barrera y Kevin Rojas Correcto Y además Hace la promesa del contralor No obstante O sea Porque la decisión fue Instruir a Calderón Berti Le pide que inicie una investigación A lo que Calderón Berti Responde de manera muy astuta Y creo que nadie Muy pocos lo notaron En ese momento Que cuando él pide a Calderón Berti Iniciar la investigación La respuesta a Calderón Berti fue Muy bien presidente Tenemos dos meses en esto Creo que eso habla un poco De qué era lo que realmente Estaba ocurriendo Entre la embajada y Caracas Él nunca Por ejemplo Instruyó a la comisión De contraloría De la asamblea A que hiciera algo Nunca se hizo nada Internamente Se dejó al gobierno De Colombia Y a fiscalía Que procediera Se supone que fiscalía Debe estar investigando eso Ya van ¿Qué? No sé Seis meses Sí, más o menos Seis, siete meses Y no ha habido resultado No había absolutamente nada Algo que a mí me llama Muchísimo la atención ¿Qué opinión te merece La destitución de Calderón? Porque no fue que renunció Fue que lo destituyeron ¿Tú crees que hay algo detrás O que realmente Si es un tema estratégico Porque es conveniente Para el gobierno interino Colocar a otra persona? Ellos dijeron Que se debía A un viraje De la política exterior Algo que no tiene Ningún tipo de sentido Porque o destituye A todos los embajadores Porque cambias La política exterior Cambias O Dejas a los embajadores E instruyes Cuál va a ser La política exterior ¿No? Creo que el argumento Fue completamente patético Calderón Berti No se merecía Una destitución De esa manera Yo creo que Calderón Era uno De los pocos O quizá el único A estas alturas Luego de la renuncia De Ricardo Hausman O de Tamara Uno de los pocos Individuos íntegros Que formaban parte Del gobierno interino No obstante Lo destituyen De una manera Yo creo que bastante canalla Y de una forma Que yo quiero resaltar esto Esteban Porque yo creo que De hecho Diego Arria Ha sido el único Que lo señaló Lo hizo hace poco En un tweet Que es que La destitución Es ilegal Porque los embajadores Son designados Por el parlamento Y tenemos una destitución Que es firmada Únicamente por el presidente De la asamblea nacional ¿Cómo es que esto No se discutió En el parlamento? No deben todos Los diputados Acordar la destitución De Calderón Berti Eso se llevó a cabo Eso se ha debatido En el parlamento Entonces yo creo Que ahí tenemos Una muestra Terrible de arbitrariedad Por parte del gobierno interino Bueno y lo que siempre decimos O por lo menos en mi caso Que es que vemos Un comportamiento muy similar De quienes hacen llamar alternativa Esta es una gran muestra Abuso de poder Los casos de corrupción Bueno y hoy intentaron Empañar a Calderón Yo no sé si tuviste La nota bastante lamentable Que se publicó En el nacional Luego de que el mismo periodista Publicara en la mañana Una nota resaltando El hecho de que La destitución de Calderón Hablaba de la debacle Del gobierno interino Correcto Y tres horas después El mismo periodista Publicó una nota Diciendo que Calderón Estaba involucrado En una conspiración Con Michael Moreno Y Padrino López Contra Juan Guaidó Bueno pero ya va Y acá si hay un comentario Los que estaban en esa combinación Eran los Padrino López Y Juan Guaidó El 30 de abril Exactamente Que irresponsabilidad tan grande Durante tu proceso Cuando estabas haciendo La investigación Hablaste varias veces Con el embajador Nunca hablé con el embajador Yo nunca he visto En persona al embajador Alcalde López O sea que nunca hablaste Con él durante el proceso No yo hablé con Yo cotejé información Con la embajada Yo información que tenía Por ejemplo El hecho de que Luis Florido Se presenta en la embajada Junto a Junto a Rosana Barrera Una de las implicadas Para defenderla Frente a las acusaciones Y frente al ruido Que había Yo eso lo cotejé Con la embajada Yo llamo y pregunto Y me dice efectivamente Esa reunión se dio Y ya Yo nunca he visto a Calderón Y nunca he visto a nadie De la embajada Yo solo llamé Solamente hablaste con él O bueno La embajada vía telefónica No con él no Con la embajada Ahora bien Después que se publica La información de Cucutazo Que fue un verdadero escándalo Recibiste expresión O amenazas Por parte de algún partido En específico Voluntad Popular Primero Justicia El propio Juan Guaidó Te llamó por teléfono ¿Qué pasó después Con el liderazgo político Que está en el poder En este momento De la oposición? Bueno hubo esfuerzo De todo tipo Primero para desprestigiarlos Publicaron una serie De informaciones Que eran completamente Mediocres Es muy muy burdos Pero hubo Hubo personas Que trataron De lograr Una especie de acercamiento Entre el gobierno interino Y yo Entonces proponían Que yo hablara Con funcionarios Del gobierno interino Evidentemente Yo no tenía Por qué hablar Con funcionarios Del gobierno interino Porque yo no soy político Yo no soy político Yo no sé mi trabajo Que ellos hagan el suyo Pero bueno Hubo presión fuerte Por parte De factores De la opinión pública En contra de nosotros Periodistas de renombre Y de millones de seguidores Diciendo que nosotros Formábamos parte De una campaña Afina al gobierno Al régimen De Nicolás Maduro Y en ese momento ¿Qué sentiste Cuando viste Que esos periodistas Hacían eso? Bueno Yo me decepcioné Obviamente De muchos colegas Yo lamenté De hecho La postura en general Del gremio Porque Porque o se mantuvieron Al margen O simplemente Se embarcaron En esos En esos ataques Pero mira En verdad No me alteran En lo absoluto No me afectan Ocurrió Ocurrió El hecho natural Obviamente Que se iba a dar Que es que El régimen Aprovechó la situación Para señalar Mira nosotros No somos los corruptos Son ellos Evidentemente Lo intentaron Yo dije Frente a eso Que el régimen No tiene ningún tipo De autoridad moral Ni de ningún tipo Para señalar eso Y cuando recibías De repente El apoyo De periodistas Como Patricia Como Nitu Pérez Osuna Daniel Lara Daniel Lara Farías ¿Cómo te sentías? ¿Sentías más fuerza? Decías bueno Hay gente decente Todavía en el gremio Pero es que cuando uno ve Quienes son los que lo atacan Quienes son los que están con uno Uno se da cuenta De que realmente hizo Lo que debió haber hecho ¿No? Porque bueno Daniel Lara Nitu Patricia En general Es gente que yo creo que A ver Respeto muchísimo Y creo que está haciendo Lo que corresponde Oye El hecho de que Ellos hayan sido Los que apoyaron Al Pan Am Post Como tal Como medio Frente a los ataques Fue un respaldo Un espaldarazo Muy muy importante Muy importante A raíz de todo esto Orlando Evidentemente han surgido Acusaciones ¿No? Y tú digamos Que las mencionaste Superficialmente Pero recientemente Empezaron a salir nombres ¿No? Hablaron de María Corina Machado Hablaron de un empresario Que a través de su cuenta En unos bancos Creo que en Suiza Le mandaban Dinero a ti Y a Jovel Álvarez Que por cierto También está en estudio Para desprestigiar La imagen de Juan Guaidó ¿Qué respuesta te merece eso? En primer lugar Como una pregunta Digamos responsable Para no caer En supuestas parcialidades ¿Son esas acusaciones ciertas? No, no son ciertas Para nada Y en segundo lugar Bueno ¿Qué opinión te merece eso? ¿Realmente Tú ves que esto tenga Digamos algún tipo De fundamento ¿Fue una fuente equivocada? ¿O es que tienen algo detrás Alguna campaña sucia Para seguir tratando De desprestigarlo? Yo publiqué un artículo Luego de que sale Ese artículo De Globovisión Que por cierto Fue publicado Al día siguiente Que incluyen A Raúl Gorrine En la lista De los más Criminales Más buscados Por el gobierno De Estados Unidos Entonces En el medio De Raúl Gorrine Es decir En el medio De uno de los criminales Más buscados Por Estados Unidos Publica un ataque En contra de nosotros Y nos llaman mercenarios Por atacar Al presidente Juan Guaidó Estábamos Teníamos Enfrente Al medio De uno de los criminales Más buscados del mundo Protegiendo a Guaidó Frente a nosotros Algo completamente Por supuesto Que resalta Pero a mí Lo que me llama la atención Es que esos ataques A Joel No lo habían atacado Propiamente Involucrándolo Con tramas De corrupción Y de financiamiento Etcétera Joel Tres días antes O cuatro días antes Esa semana Publicó Un video Fantástico De una Persecución En caliente Legítima Que tiene Como periodista Preguntándole Simplemente A gente Ramos Alud Que pasaba Con las acusaciones La misma pregunta Que yo te acabo de hacer Que tú me contestaste Por cierto Por supuesto Naturalmente Joel Ni lo insultó Ni lo trató Le habló hasta de usted Que había Que decía Sobre las acusaciones Ramos Alud Huyó Estaba huyendo De Joel Imagino que la escena Habrá sido comiquísima En tercera persona Pero Pero bueno Después de que él publica Es un video Que se hace completamente viral Entonces vemos ataques Muy muy lamentables En contra de Joel Álvarez Ahora me llama la atención Que uno de los medios Que salió A atacar a Joel Llamándolo Mercenario de María Corina Machado Fue Lechuguino No sé si sabes cuál es ese medio Ah claro Un medio chavista No te llama la atención Ese tipo de postura Por supuesto Por parte de medios Que bueno Defienden a Nicolás Y que acaba de ser Horrándome daño Acaba de ser una O sea Acaba de ser una descripción Interesante Que la verdad Que uno no se da cuenta Tanto los medios del régimen Como Globovisión En este caso Tienen el mismo discurso Y atacan de la misma forma A quienes de una manera u otra Se están metiendo Con la oposición Supuestamente legítima Ahora bien Orlando Perdón Cuando uno se da cuenta De todo esto Cada vez que tú Tienes una investigación En las manos Y que te toca publicar Piensa y dice Bueno voy a hacerle daño A la oposición Lo correcto es informar ¿Cómo te sientes En ese momento Cuando tienes que tomar Esa decisión? Obviamente Al principio Uno subestima Su influencia Completamente Uno sabe Qué tanto alcance tiene Ya a estas alturas Ya sería ingenuidad mía Hacerlo Pero bueno Uno Quizá al no medir el impacto Simplemente saca la información No ha sido el caso De por ejemplo Los Al menos el primer caso Que fue el de Cúcuta Correcto No fue el caso Yo evidentemente Los sopecé Y lo Yo hablé con muchas Con varias personas Que para mí son referencias Completamente Gente de primera Venezolanas Y en el caso De por ejemplo Un artículo que publicamos Sobre Henry Ramos Igual Mira Colina Yo no Yo Claro Yo soy venezolano Y yo tengo un compromiso Yo siempre lo he dicho Yo antes Opinaba En vez de De hacer Periodismo e investigación Que al final Lo que He terminado Haciendo por Bueno Cosas del oficio Pero yo opinaba Y todavía opino Y evidentemente Hay una carga subjetiva Muy grande En todo mi trabajo Y nunca Nunca La voy a dejar Aquí no van a conseguir Ningún tipo de objetividad Porque No va No va a haber Y evidentemente Hay un compromiso Completamente Con la causa Por la libertad Hay un compromiso Por lo que significa Rescatar la libertad De Venezuela Eso no me Lleva a mí Y obviamente A tratar de alcahuetear Gente que al final Termina compartiendo Mañas con el chavismo Es correcto Y además Dejándose a un lado Está que es mi trabajo Y punto Claro Es decir Yo tengo Imagínate ¿Qué hubiera pasado O qué hubiera sido yo Si yo hubiera tenido Esa información Y no la hubiera publicado ¿En qué me hubiera convertido yo? Exactamente ¿Y qué le respondes A esas personas Que por ejemplo Dicen que con esa información Beneficias al régimen? Porque ellos dicen Tú mismo lo dijiste El régimen lo utilizó O lo trató de utilizar A su favor Y muchas personas Están diciendo Bueno Que juegas para el régimen Por eso mismo Porque estás atacando A la oposición Como ellos dicen Mientras que al régimen Los deja tranquilos Según ellos ¿Qué opinión O qué respuesta Le tienes a esas personas? Bueno Primero Lo que verdaderamente Favorece al régimen Es el hecho De que las relaciones Con Colombia Se vean perjudicadas Por un caso De corrupción Y en segundo Cuando me lo dicen Con respecto Al caso De Jenny Ramos Alú Jenny Ramos Es el régimen Ya se llega A mi pregunta Porque ahora Después de todo Lo que has visto Has hecho Unos trabajos De investigación Importantes Con respecto A la corrupción Que hay Desde el lado De la oposición ¿Qué piensas tú De la oposición Venezolana? ¿Para qué piensas tú De esos elementos Que están en el gobierno interino? ¿Te generan confianza? ¿No te generan confianza? ¿Cuál es tu criterio Con respecto a ello Después de todo Lo que has visto? No En lo absoluto Yo creo que Toda la ciudadanía Hoy ha asumido Una postura Sumamente séptica Frente a la dirigencia A principio de año Yo me casé Con este proceso Con el proceso Que representaba Juan Guaidó Que representa Juan Guaidó Por muestras De coraje Que yo vi Yo vi eso Como muestras de coraje Como hechos A diferencia De lo que Había sido La dirigencia Opositora Y me casé Con ellos Hoy yo tengo Una postura O sea Yo sospecho Absolutamente De la dirigencia Del gobierno interino Y en general Yo creo que Nosotros Los venezolanos Cargamos Con la tragedia De tener Una dirigencia Completamente Pequeña Sumamente 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 Pequeña Mediocre Que le ha quedado Gigante La responsabilidad De la coyuntura Una dirigencia Que nunca Ha estado A la altura Nunca En 20 años De chavismo Y es verdaderamente Lamentable Nunca ha estado A la altura Y creo que Tampoco va a estar Ahora bien Si la dirigencia No está A la altura Como evidentemente Pasa Que entonces Que va a pasar En Venezuela Desde tu punto De vista A mi A mi lo único Que me Entusiasma O que me Ayuda A tener Un poco De Digamos Esperanza Con respecto A lo que pudiera Venir Es que el caso Venezolano Ya no es solamente Nuestro Nuestra tragedia Ya no es nuestra Nuestro problema Ya no es solo Nuestro De los venezolanos Se ha convertido En un problema De otros Y otros Que tienen De hecho La capacidad Ejecutiva De acabar O de ponerle fin Al caso Venezolano A la tragedia Venezolana Eso es lo único Lo único Que me tranquiliza A mi Frente a lo que Pudiera ser Los próximos meses Porque En términos domésticos Yo no tengo Ningún tipo De No soy optimista Bueno Obviamente Muchos no lo somos Bueno Vamos a hacer un corte Y regresamos Con más de Orlando Abendaño Excelente periodista Del Pan and Post Aquí en Contra Poder 3.0 En Factores de Poder ¡Bravo! 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 ¡Bravo!